Alrededor de 321 mil pasajeros se prevén que se movilicen por la terminal de transporte de Montería durante la temporada vacacional que inició el pasado 5 de junio y que se extenderá hasta el 31 de julio. De hecho, hubo un aumento de esta vigencia de 108 mil personas, puesto que el año pasado solo hicieron tránsito 213 mil pasajeros debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Desde la terminal de la capital cordobesa se espera que se muevan a diario durante la jornada vacacional 716 vehículos con una salida en promedio de 5 mil 700 pasajeros. Los destinos en el departamento en los que más se podría registrar movimiento durante la temporada vacacional son Tierra Alta con 22 mil personas, Lorica y Planeta Rica, cada uno con 17 mil pasajeros y le siguen otros destinos como Montelíbano, Moñitos, Puerto Libertador, Sagún, Ayapel y Valencia. En cuanto a los destinos preferidos por los cordobeses para pasar vacaciones por fuera están Medellín, Barranquilla, Cincelejo, Cartagena, Caucasia, Turbo, Arboletes y Apartado. Estos cuatro últimos en Antioquia como también Tolú, Sucre y Bogotá.